Ahí está, bueno, te voy a decir algo ¿Te lo digo? Sí, dale Nos vamos a ir a Brasil ¿Cómo que nos vamos a ir a Brasil? Ay, mentira, canchita, bueno ¿Vos te pensás que yo puedo romper un récord Guinness? ¿Pensás que yo puedo hacerlo? Sí, dependiendo de lo que sea, sí Ella confía que yo puedo romper un récord Guinness Es tirar una orveja soplándola Siete metros Ella confía en mi Dije que sí, ¿para qué cierre el orto? Voy a romper un récord Guinness Vinimos a hacer unas fotos para una marca Es tiempo de cambiarme adentro del auto Estoy de la nada en un estacionamiento de un supermercado En Naruto ¡Qué ciruja de mierda! Tiene caca esto Come on Come on significa vamos en inglés Pobre, mi hermana se re ilusionó mal Me rompió el corazón como me miró La cantidad de viento que hay Estamos en Miami Beach, señores Me olvidé de mostrar el resultado de esas fotos Que quedaron así Siempre voy a estar editando en los lugares más random Vamos con el segundo cambio El segundo cambio va a estar compuesto por una bermuda Y una remera Estoy con Britney Spears Afuera Acá nos queda el último cambio Hice recién con la bermuda Y bueno, quedó algo así Nada Si no le gustan me mato Ahora me tengo que poner un pantalón que es un toque polémico O te puede gustar mucho O directamente decís que incogible que es Que calor Vamos Jornada laboral terminada Ya me está mangueando esta turra ¿Qué querés? ¿Querés hacer automac? Llegó el momento que más estaba esperando ¿Cuánto tiempo me preparé para esto? Un día Fue un día De puro sudor Puro sacrificio ¿Qué? El objetivo era claro Yo ya sabía Cuál era mi propósito en la vida Y qué era Lo que yo tenía que hacer Yo batí un récord Guinness Eso es lo que voy a decir cuando lo logre Incluso creo que lo voy a poner, no sé, en mi currículum Lancé una berenjena Arveja Era arveja Más de 7 metros La tenés adentro Jonathan Voy a agarrar la lata de arvejas Ya tengo la lata de arvejas Yo cuando era chiquita Iba a alguna biblioteca A algún lugar donde vendía muchos libros Siempre agarraba los libros de récord Guinness Y me ponía a ver cuáles eran los retos Y la verdad que me parecía extremadamente increíble Nunca me voy a olvidar uno que había de una señora Que tenía las unidas más largas del mundo Parecía que tenía aros del hula hula en las manos Pedazo de hija de remil puti Te limpiás el orto con eso Y qué otro más me acuerdo Que me haya quedado grabado en la cabeza Y traumado de por vida Me acuerdo de uno Pero en realidad me estoy confundiendo Porque esto en realidad era un programa de televisión Que eran adicciones extrañas O sea, no tiene nada que ver Pero le voy a contar igual No sé si era un chabón o una mina Que era adicta a comer colchones Literalmente el colchón que tenés acá En tu habitación Bueno, era adicta a comerse el colchón Qué puta enferma Primero voy a calcular cuántos son 7 metros 7 metros equivale a 7 pasos Porque un paso es un metro ¿O no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ¡A la mierda! ¿Qué tenía el chabón? ¿Una sopladora del pato? ¿Tanto va a ser? ¿7 metros? No, amigo, yo no llego ni en peso Acá tengo mis municiones O sea, le tengo que pegar a la silla prácticamente Esto no va a salir O sea, yo supongo que sopló así el chabón ¿O cómo hizo? Así en el aire Porque pará, ¿quién era? Wolverine Primer intento Casi llego, ¿no? Otra Esto va a ser eterno A ver, me está dando un poco de asco No salió Es esa la técnica Es esa A ver si le pego a la cámara desde acá No, muy lejos Lo feo que me debo estar viendo Para mí la clave es tomar un poco de carrera No sé si es trampa o no Yo lo considero que no Porque, a ver Yo no sé cómo hizo el reto el señorito Si verdaderamente lo hizo así parado estático O si Posta Se conectó a una sopladora de hojas en el culo Y ahí lanzó el aire O cómo hizo para lanzarla tan lejos No tengo idea Creo que la técnica está en ir corriendo Lo haré En la silla tengo que frenar No veo ni cerca Casi ¿Vos viste lo cerca que pasó eso? Voy a tomar aire ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Yo debería estar estudiando para un parcial Y cuando me estaba por dar por vencida No puedo más No puedo más Ocurrió lo que tanto estaba esperando a que pase Le pegué al lado Le pegué al lado Te juro vos viste dónde cayó Lo hice Lo hice Ahora es tiempo de verificarlo Yo lo hice estando literalmente acá Hay una marca en el piso Que es Esta hojita Lo voy a medir Esto llega a salir Y yo te juro Me tiro en pelotas a la pileta No tengo cinta mítrica Así que lo voy a medir con regla O con pasos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis No Me faltó un metro No puedo más Y así Es como decepcioné A mi familia Perdón No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más